audio libros y más presenta metro 2035 un libro escrito por dimitri glukovsky 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 Gracias por ver el video. 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 Y entonces se detiene. Han salido, Alexei Felixovich. Dice Lyoka al aparato de radio. Lo seguimos un poco más. ¿Para qué? ¿Que se largue? Hasta nunca. Le responde el aparato. No puedes volver a casa. Habrá que buscar un sitio donde podamos pasar tranquilos la noche. Creo que los asientos se echan hacia atrás. Podremos dormir bien acá. ¿A qué distancia estamos de Vladivostok? Cuando revisé el mapa, estábamos a unos 9000 kilómetros. Pero no te preocupes. Tenemos gasolina suficiente para viajar. ¿Será un viaje bastante largo? Sí, eso creo. Hazme un favor. ¿Puedes abrir la guantera? Si no me equivoco, Sabeli guardaba allí unos CDs de música. Creo que todavía sirve el reproductor. Sí, ese CD está bien. ¿Qué música más curiosa? No quiero poner el mundo en fuego. Solo quiero empezar una flame en tu corazón. En mi corazón, tengo solo un deseo. Y ese uno es tú. No otro lo hará. Yo he perdido toda la ambición. Para el mundo en el accueil. Solo quiero ser el uno que te ame. Y con tu admisión que te sientas iguales. Yo he alcanzado el objetivo que me sueñe. Oh, believe me, I don't want to set the world on fire.